Jubilados y pensionados, extra de hasta 4.000 pesos. Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, recibirán un reintegro de hasta 4.057 pesos, que podrán cobrar hasta el 31 de diciembre de 2022. Este beneficio solo aplica para quienes tengan como único ingreso una jubilación o pensión de haber mínimo y titulares de la Asignación Universal por Hijo, AUH, y por Embarazo, AUE. El beneficio que reciben determinados beneficiarios de las prestaciones sociales de ANSES es el reintegro a sectores vulnerados, el cual incrementó un 69% a fines de junio. Se trata de reembolso de las compras realizadas con tarjeta de débito en farmacias, comercios de cercanía, mini, super e hipermercados, kioscos y almacenes. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, instrumentó un nuevo monto de 2.028 pesos que se extenderá hasta los 4.057 pesos. El reintegro a sectores vulnerados alcanza a más de 2 millones de personas que realizan consumos mensualmente y estará vigente hasta fines del 2022. ¡Suscríbete al canal!